¿Tú viste la lista de Billboard, papi? Sí, hermano. Opiniones, man, opiniones. Se nota que, o sea, la gente que ha armado eso no sabe lo de quién va a pasar el rap. Sin embargo, me alegra mucho ver que Donnyk está en esa lista, empresa de puta madre. ¿Cómo? Que, que, este... Pero, como te digo, o sea, es como que... Me siempre un poco la felicidad al ver... Tanta confusión, ¿no? Tanta confusión. Claro, claro. Tanta gente que, de repente, o sea, es muy buena, como, no sé, Arcángel, este, no sé, don... No está Keisio, mano. No está Keisio. El Arcángel para mí es un duro, pero para mí es un duro de reggaetón. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, este, Keisio no está, no está Litzupa. No, hermano. O sea, que Alcárez no está en el puesto 29, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es como que, bro, no hay conocimiento, y bueno, es como que eso me desanima, ¿no? Pero bueno, igual, qué chévere que por lo menos haya reconocido a un peruano. Tanto adrimado, al menos representando siempre. Tiempo también.